¿Qué recuerda a Roger Federer? ¿Qué recuerda a Roger Federer? ¿Qué recuerda a Roger Federer? Totalmente, es increíble lo que ha hecho, como se ha logrado mantener física y mentalmente en forma óptima para poder competir a ese nivel. El tenis ahora es un tenis mucho más rápido, más explosivo. ¿A qué lo atribuye? Yo lo atribuyo a que él físicamente realmente entrena detrás de cámara muy fuerte. Él le dedica mucho rato al entrenamiento físico y se nota porque él ha tenido pocas lesiones, eso es uno. Y dos, a su estilo juego. Él tiene un juego muy natural, muy fluido, no le exige tanto al cuerpo, la bola fluye más, él parece como que está bailando baleta en la cancha. Y eso le favorece porque a través de los años ha tenido poca lesión. Más bien, él se lesionó, la última lesión de la rodilla fue bañando a los hijos en la tina, no fue ni siquiera jugando tenis. Entonces, él le ha favorecido tanto su estilo juego como su entrenamiento físico que le dedica muchas horas. Hay un secreto que dicen que cuando se va a retirar Roger Federer, o sea, solamente él lo sabe y tal vez ahora hay momento de tomar la decisión, pero cada vez lo ve uno jugando mejor. Sí, definitivamente cada vez se ve más fluido, más rápido. Él se ve que tiene una estrategia ahora de jugar puntos un poquito más rápidos, no estar de fondo tanto tiempo. Pero vamos a decir, está muy sólido de derecha y de revés. ¿Cuándo se va a retirar? Como usted dice, yo creo que lo sabrá. Yo creo que él ya sueña con tener ese Grand Slam número 20. Creo que su torneo fue preferido Wibledon, entonces lo veremos este año Wibledon a ver si logra volver a ganar. Puede ser que tome la decisión, te vamos a decir. Y pueda que tome la decisión o a finalizar el año o después de algún Grand Slam, que ahora juega menos torneos. Es otro, que ya es su calendario, ya no juega tantas semanas seguidas, sino que le escoge sus torneos, más que todo los grandes. Entonces yo creo que en cualquier momento él podría decir, mejor me retiro, mejor me retiro en la cima y hasta ahí lo veremos. ¿Cuál es la filosofía de él como jugador? O sea, que le transmite a las nuevas generaciones que así se puede y que hay cosas que se pueden lograr en el tenis. Pues primero practicar y entrenar fuerte. Él lo frena y practica muy muy duro, la verdad. Y eso es lo que la gente tal vez no se da cuenta. Entonces ese trabajo él refleja y lo transmite a las nuevas generaciones. Y luego la actitud. Él es un caballero dentro y fuera de la cancha. Un caballero pero no es ser ultra competitivo. Él no le gusta perder. Y se nota en la cancha cuando está de malas, cuando pierde algunos puntos. Y luego su fuerza mental. Su fuerza mental es punto jugado, punto olvidado. Va punto a punto, zeta a set, partido a partido. Entonces esos tres factores son tres factores que le transmite a las nuevas generaciones.